Pues gracias a Dios sin ninguna novedad, verdad, y sí que siempre cuidándonos y protegiendo al respecto de cada uno de los compañeros, con las medidas que siempre se presentan. Pues primero que nada también agradeciéndole a los señores directivos que nos han dado el material para poder trabajar en lo que es arena, abono y accesorios para poder trabajar la cancha. Y lo primero que se le hizo a la cancha, ya que no se han venido los muchachos, se le tiró abono para que fortaleciera la raíz. Luego se le tiró la arena zarandeada para que no tuvieran piedras ni se lastimen los jugadores. Y se sacaron todos los agujeritos que habían de raspones y que habían quedado de la temporada pasada, que no se habían podido hacer porque no había material. Ya se le quitó y ahora pues está al 100%. Pues sí, esperando que nos autoricen para más afición, verdad, ya que el club lo necesita también, verdad, y aquí la mayoría, sí que la cancha ya está al 100%, ninguno de los agujeritos que tenía anteriormente le ha quedado, a todos se los quitamos y le pusimos grama de... Y aquí mismo, por si usted observa este pedazo ahí, los pedazos de tepe que se le ponen a la granja. Ya teníamos aproximadamente como medio año tal vez, porque como le decía que no teníamos cómo trabajar. Y que también pues es anuente el director técnico, el caso del profesor Amarín Niviatoro, a esto porque les ha facilitado a ustedes también ese tema para que ustedes tengan el tiempo necesario para poder tener esa recuperación del campo. Sí, claro que sí, el director técnico antepasado no nos dejaba trabajar, en el seto no nos dejaba estar ni en la cancha ni a los alrededores, entonces era complicado, no podíamos trabajar la cancha, pero este profesor, gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de poder darle mantenimiento. No, y viera que las gracias es para ustedes, porque se lo decía yo fuera de micrófonos, ustedes hacen un trabajo arduo acá, con el equipo de trabajo está Héctor, ¿y quiénes son los muchachos que integran este equipo de trabajo? Héctor Flores, Eber Díaz y su servidor Roberto Carlos. Ya bastante tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios ya me aguantaron. ¿Cuánto tiempo tiene por acá, Roberto? 22 años. Ah, mire, pues, excelente. No, y le digo, de las canchas que se remozaron, porque yo recuerdo que esta fue en el 2000 cuando se remozó, pues estuvo también la del Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, estuvo la de Escuintla, y le digo, las condiciones no son las mismas, esta se le ha tenido, pues se le ha venido dando un trato interesante. Así es, claro, pues se hace, como les repetía, se hace lo que se puede con el poco material que tenemos, ahora sí nos han dado un poquito más, entonces trabajamos un poquito más. Así que está bonita la cancha, son 48 drenajes franceses, me recuerdo yo que es la que tiene y consta esta cancha, en la cual, pues, son como, ¿qué? unos, son drenajes específicamente para que el agua, pues, se absorba, ¿verdad? Sí, es para que no se, ahí sí que no se hagan charcos ni lagunas dentro de la cancha, ya están accesibles y a la orden la cancha, va. Bueno, ¿qué más nos puede comentar? Porque, vea, le digo, qué bien platicar con ustedes, porque son parte importante, como digo, de este escenario deportivo, ¿verdad? Este recinto que, pues, alberga afición, tiene mucha historia, y, pues, gracias a ustedes también se observan buenos partidos de fútbol. Acá la hora de, en época de invierno, es complicado, ¿verdad? Sí, claro, es donde más se nos complica nuestro trabajo, va, pero ahí estamos atentos, ahí sí que antes de los partidos, a veces llueve, entonces damos una revisión antes, durante y después de los partidos. Correcto, de acá se sacaron los tepes para llenar todos los que hacían falta allá, va, y, como les decía, va del abono, hoy se le regó, porque se, después de la máquina, se marchita la gramita, entonces para que no se resienta mucho, se vuelve a tirar el abono, va, y, y aquí, venga, a ver, aquí les voy a mostrar dónde se, se cambiaron todos los tepesitos, porque era necesario, va, como usted va viendo, ahorita, mire, aquí esta área no tiene ni un, ni un, hasta incluso la portería, mire, ya se está recuperando, ya se le echó su arena, y los tepes, ahí están los, los tepesitos que se cambiaron, esta área de aquí, aquí de cerca ya se puede observar, verdad, ahí está, mire, y, pero le dimos a toda la cancha, de esquina a esquina, si usted entra a todos lados, ahí está, ahí están los tepes que se cambiaron. ¿Y cuál era la parte más afectada en cuanto a poner tepes, o ese en todos los sectores de la cancha? Eh, allá, allá por la, vamos, por, por esta entrada, dijera que, es la que más se... La área más afectada, se podría decir. Ajá, más afectada, correcto. ¿Y cuánto tiempo les llevó todo este remozamiento que hicieron? Porque al final, pues, para el beneficio, verdad, del, del mismo club, y, y hay que tratar un poquito más, con cuidado el tema este de la gramía, para cuidarla, pues, que no haya mucha actividad acá, ¿verdad? Sí, eh, pues, como le decía, vamos, mientras tenemos material, nosotros le damos ahí, mire, aquí está la área, falta un poquito, pero si es menos, mire todos los tepes que se cambiaron, ahí está, eh, esta área, aquí falta poco, ya, ya vamos, y si como usted se da cuenta, todo ya está bonito, mire. Y eso estoy viendo que sí, es un trabajo bastante especial el que ustedes realizan, ¿verdad? Acá estos, a los alrededores del, de la cancha, ¿verdad? prácticamente, pero si era una área bastante dañada. Sí, correcto, porque como aquí se me desemposaraba, pero ahí están los, los, tapaderas de los drenajes, ¿verdad? Y ya, el agua ya se expula bien, ya le damos un poco de arena, ¿para qué? Sí, vamos a ver, por acá en otros sectores, por ejemplo, ahora le digo, eh, esta es una de las canchas, le decía a Roberto Carlos, de las que se remozaron desde el año 2000, de las cuales es la única, me parece que es la que ha tenido un buen mantenimiento y se ha conservado. Sí, es una de las mejorcitas, ¿verdad? que hacemos, con lo poco material que tenemos, hacemos lo que podamos, ¿no? Aquí está el otro sector donde se cambió, y así vamos viendo todo. Y algunas partes que tenemos que, que bajar, que es criolla, ¿verdad? La criolla es la que sube mucho, entonces la tenemos que anivelar con las otras, pero eso ya es, lo vamos a hacer poco a poco, lo que le urge al entrenador es que esté más parejita, entonces vamos a echar más arena, pues estamos arrandeando más arena allá, para regarla allá, donde hace falta. Sí, y acá pues le agradezco la oportunidad de estar por acá, porque sí vemos cómo se ve parejo el campo, y ya con este trabajo que ustedes realizaron, me parece que pues va a mejorar también el tema de los partidos, ¿verdad? Y del cuido a la gramía del estadio Mario Camposeco, porque viéndola desde afuera, pues no es lo mismo que estar aquí adentro, ¿verdad? Viendo los sectores de los cuales ustedes ya, pues han recuperado bastante lo que es la cancha. Sí, ya mire, como ya se dio cuenta, va que todo el sector ya, aquí estamos en el área del centro, va mire, ya solo falta echarle un poco de arena, que tenemos que tirarle ahí mañanita, primero Dios, y ya, ya está lista para que ellos vengan, o sea, que después de que se vayan por los Estados Unidos, van a hacer uno o dos partidos de fogueo aquí, ya, ellos se van a dar cuenta que sí ya está bonita la cancha. Ok, gracias a Héctor, Héctor Flores, es el parte del trabajo acá del estadio Mario Camposeco, es así como les hemos presentado, vean, las instalaciones del Mario Camposeco, en cuanto a la gramía, el cuido que se le está dando previo al inicio del torneo, muchas personas habían preguntado, gracias a los amigos acá que están pendientes de lo que es el estadio, les digo, este es un trabajo importantísimo y honor a quien honor merece también, porque se ha mantenido esta cancha pues en perfectas condiciones, y ahora pues se hizo un trabajo especial con la anuencia del técnico Amarini Vía Toro, la anuencia de los directivos que también están colaborando bastante, para que pues al final, pues el equipo de Chela también en este aspecto tenga las condiciones necesarias para el arranque del torneo, recordemos de que va a ser el próximo 24 de julio, el primer partido acá, recibiendo al equipo de los Peces Vela de Iztapa en el arranque del torneo que se avecina, ¿verdad? Así que pues gracias a ustedes por siempre estar pendientes de nuestro trabajo, y acá pues les presentamos este reportaje especial a través de Lente Deportivo y de TV Globo.